¡Kowalski! ¡Debes controlarte! ¡Kowalski! ¡Eva está preocupada por ti! ¿En serio? ¿Qué te dijo? ¿Dijo mi nombre específicamente? Dime, ¿acaso lloró? ¡Detalles, por favor, dime! ¡Kabu! ¡Estás vivo! ¡Ven aquí! Esto es algo incómodo, pero estoy feliz. ¡Riko! ¡Tienes que escucharnos! ¡Está... Creo que tal vez estás igual que antes. ¡Lave! ¡No puede ser! ¡Ustedes son tan tiernos! ¡Bonitos, bonitos! ¡Gorditos! ¡Sí, gorditos! ¡Suéltanos! ¡Ya, ya, ya! ¡Es como este pelo a miro! ¡El local no está lleno de cachorrito! ¡Montaña! ¡Montaña! Tras el curso de vuelta a nuestro cuartel. ¡Kowalski! ¿Cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que esto terminará en un enorme y ardiente desastre. ¿Y el otro 5%? ¡Irrelevante, señor! ¡Amo los propulsores! ¡De acuerdo! ¡ ellas ya, ya! ¡Uuuhu! ¡Amo los propulsores! ¡Amo los propulsores! ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Amo los propulsores! ¡Amo los propulsores! ¡Amo los propulsores! ¡Tengan cuidado! ¡Wuuhu! Parece que estamos de vuelta, muchachos. ¡Y nuestro deber es salvar a la pingüinidad! ¡¿Quién me apoya? ¡Cuenta conmigo! ¡Hay que hacerlo! ¡Que el impulso nunca termine! Señor, ¿cuánto tiempo nos quedamos así? Hasta que causemos máximo impacto. Ahí está. Solo nos falta un plan. Yo tengo uno. ¿Robaste el rayo de Dave? Bueno, yo pensé que si invertíamos el rayo, todo el mundo volvería a la normalidad. ¿Revertir el rayo? El brillante. Pero es imposible. Para poder revertir el rayo, necesitaríamos sustituir el suero de medusa con una fuente de poder de imposible ternura. ¿Una imposible ternura? ¿De dónde, sardinas, vamos a sacar eso? No, espera, Cabo, ¡no! ¡No sabemos lo que eso te hará! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡El rayo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cabo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ay! ¡Wow! ¡No! ¡Tiene una mano adebida al trasero! ¡Eso no! ¡Eso no estaba ahí antes! ¡Sal de ahí! ¡Es una orden! ¡Permiso para desafiar orden! ¡Permiso denegado! ¡Yo deniego tu denegación! ¡Es arriesgado, Cabo! ¡Ya tienes en las pompis una mano! ¡Pero sé muy bien que debo hacerlo yo esta vez! ¡Y creo que tú también lo sabes! ¡Yo soy el arma secreta! ¡Yo soy el arma secreta!